Bueno, seguimos en Castelar, en donde es muy doloroso escuchar el testimonio de las familias afectadas. Hablamos de niños en un jardín de infantes que sufrieron abuso. Daniel Castaño está allí con uno de los familiares. ¿Es así, Daniel? Claro, Lourdes, si se largó a llover, pero los padres, como corresponde, no se mueven de este lugar del Colegio Juan Bautista Alverdi, que pertenece a la Universidad Abierta Interamericana. Aquí en Castelar están haciendo oír sus voces. Puntualmente estamos con Catalina, es la mamá de Sofía, una chiquita víctima de esta situación. Catalina, en la medida que nos puedas contar, ¿cómo te enterás vos? ¿Qué es lo que te cuenta Sofía? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, particularmente mi hija no habla, tampoco mucho no quiero indagar sobre ella, porque todavía el municipio de Morón no nos facilitó ningún tipo de especialista como para que nos diga cómo hacer para hablar sobre el tema con nuestros hijos. y no llevarlos a que nos digan algo que no queremos escuchar. Tal vez uno, desde la ignorancia, pregunta y dice cosas que no están bien realizadas. Todo comenzó el día viernes, en el cumpleaños de mi hija, cumplió cuatro años. Una mamá que desde el 20 de octubre no mandaba a su hija al colegio porque la nena no quería venir, diciendo que le tenía miedo a un señor de blanco que la llevaba a una parte del colegio donde la nena no se sentía cómoda. Bueno, vino, presentó esta denuncia en el Jardín de Infantes. Tanto la directora del jardín como la directora general del colegio, la señora Guarilla, estaban al tanto de esta situación. En ningún momento nos hicieron a nosotros, nos dieron conocimiento de esto. El día viernes yo llamo a esta mamá para invitar que venga la nena al cumpleaños, desconociendo todo esto que sucedía. Ella comenta esto a unos papás que se encontraban en el cumpleaños, ahí que le empezamos a preguntar a nuestros hijos. Algunos en su momento lo negaron, como es mi caso. Pero bueno, después, al día siguiente, empezaron a manifestar situaciones horrorosas, terribles. Nenas que ha besado en la boca, que les ha abierto los genitales. A nenes que, no sé, hablarlo claramente, le ha, dice el nene, me dio besos en el pitito. A otros nenes le ha metido el dedo en la cola. Hay otros nenes que le mandaron a hacer una colonoscopía porque sangra por la cola. Bueno, hay muchas situaciones, en el caso mío, yo hace meses que vine porque mi nena no quería venir al colegio. La maestra me dijo que supuestamente era porque estaban cansados por la época del año y demás, la psicopedadua, ya que la nena empezó a tener cambios de conducta, lloraba, no quería dormir sola, tenía pesadillas, se empezó a hacer pis y caca encima. Me dijo que, aludía a que era un problema personal, que yo hace tres años estoy separada, entonces la nena, no sé, estaba así por un tema de una separación. Pero bueno, ahora, en este fin de semana, nos enteramos de todo esto que ha sucedido. Mi hija fue compañera directa de estos nenes y, sinceramente, yo tengo mucha intranquilidad de que ella sea un caso más. Nadie se hizo presente, el colegio no trajo especialistas, el municipio de Morón no trajo especialistas, no tenemos contención alguna. Ayer estuvimos todo el día acá presentes, fuimos a la fiscalía de Morón. A este señor lo detuvieron en su momento para cubrir su integridad física, ya que los padres y los vecinos lo querían hinchar, se lo llevaron, al rato lo largaron, dijeron que con las denuncias realizadas, como no hay pericias que justifiquen que este acto fue fehaciente y es fin de semana largo, hasta el martes no se puede hacer nada, no hay peritos que puedan corroborar esto. Y bueno, la verdad que estamos todos indignados. Indignados porque no podemos concebir, es el colegio más caro de la zona, somos todos padres de familia, hacemos lo imposible para darles a nuestros hijos una buena educación. Y sinceramente siento una gran impotencia de saber que mi hija estuvo expuesta ante este degenerado, le ha arruinado la vida más de una criatura, más de una familia. Y bueno, estamos todos muy angustiados sin la contención de nadie. ¿Catalina, la nena ahora está contenida en este momento? Psicológicamente no, yo voy a esperar hasta el día martes a ver si alguien se hace presente por parte del municipio, que algún especialista me diga dónde yo me tengo que dirigir. Y si no, no sé si me tendré que manejar yo de manera particular o por medio de mi obra social para poder dar una tranquilidad y que mi hija esté contenida lo más pronto posible. Obviamente al colegio no se van a hacer presentes los chicos, para nosotros todos los papás del grado ya terminaron las clases y mañana la intención que tenemos a las 7 de la mañana a venir para comunicarle a todo el colegio esto que está sucediendo, porque este hombre estuvo en contacto con todos los chicos del colegio, tanto primaria, secundaria, jardín de infantes, porque está la cocina en el medio del colegio donde se comunican todas las áreas. Y bueno, este hombre estuvo trabajando hasta el viernes, dijeron que no tenían manera de poder aislarlo del cargo, porque supuestamente eran todas suposiciones. Y bueno, como te digo, estamos todos indignados, nadie hace nada y estamos... Bueno, le pedimos a ustedes que vinieran, que se hicieran presentes, que nos ayuden a difundir esto, para ver si el gobierno, el gobernador, el intendente, alguno se haga presente, porque hasta ahora nadie se hizo presente, y que nos ayuden, no puede ser que este individuo, este mal nacido, esté suelto. Porque así como nos pasó a nosotros, este tipo puede estar haciendo alguna otra cosa con otras personas, con otras criaturas, con un familiar. Conmovedor tu testimonio, Catarina. Lourdes, Alejandro, Catarina los escucha. Sí, sí, sí. Duele escucharte, Catarina Lourdes, suazo y Alejandro Puerta te saludan desde la televisión pública. Primero, llamar la atención de que la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, que trata de mostrar de cara a la sociedad una imagen de deporte y demás, suspición de clubes deportivos, no haya dado ningún testimonio acerca de lo que ha sucedido. Segundo, la justicia no ordenó que amarajece el peritaje sobre las criaturas para saber qué sucedió. Es muy difícil que una criatura... No, a un papá, a un papá de un nene abusado le dijeron que tenía que esperar dos meses para las pericias y ayer cuando fuimos a la fiscalía nos dijeron que a partir de mañana nos van a empezar a decir qué turnos tenemos o qué disponibilidad, que van a tratar de hacerlo lo más pronto posible, pero bueno, ni el colegio se hizo cargo, ni tomaron las medidas necesarias para que este hombre no se acercara a nuestros hijos. No entiendo en qué momento, no entiendo cómo puedo tener tiempo para bajarle la ropa a las nenas, para besarlo, para hacerle iniquidades de cosas. Tengo miedo que a mi hija también le pase, sinceramente no es de mi agrado tener que estar acá y tener que estar manifestando lo que sucede, pero bueno, de alguna manera tenemos que hacer justicia por mano propia, porque ni el colegio se hace cargo, ni la gobernación se hace cargo, entonces tratamos de difundirlo para ver si a través de ustedes logramos que nos den una solución lo más pronto posible. Bueno. Daniel. Sí, decíamos, Alejandro, conmovedor y está bueno que insistamos aquí con Catalina. Catalina, ustedes siguen movilizados como corresponde, en una situación así que afecta a sus hijos. Digo, mañana una nueva movilización, están esperando también que venga el fiscal, hoy se había comprometido en venir, el titular de la Fiscalía 3 hasta el momento no lo ha hecho, pero bueno, mañana ustedes siguen movilizando. Tal cual, tal cual, porque queremos que todos los papás, como lo dije anteriormente, lo reitero, que toda la comunidad educativa del Colegio Juan Bautista Alberdi esté al tanto de lo sucedido y que tome medidas al respecto. Me parece que los chicos ya no deberían venir más al colegio, no deberían venir más, no es un lugar seguro, ya a esta altura hay negligencia por parte de las maestras, entonces con qué confianza nosotros podemos venir a traer a nuestros hijos. Yo tengo a mi hijo en sexto grado, lo mando hace 8 años a este colegio. Cuando me hablaban del jardín, yo decía que era un jardín intachable, a todo el mundo se lo recomendaba. Viene desde Sala Amarilla mi hijo, está en sexto grado para regresar a la secundaria. En mayo pagamos porque a principio de año ya te están cobrando la matrícula porque lucran de una manera increíble con las familias de este colegio, más allá que creo que tienen un 70% de subsidio del gobierno. Nos cobraron la matrícula para el año siguiente y yo a esta altura ya no sé qué voy a hacer con mis hijos el año que viene. Si los mando, si no los mando, si a esta altura del año tengo vacante para mandarlos a otro lado. Es un incentivo muy grande, nadie nos contiene, nadie nos asesora. La verdad que no sabemos qué hacer. Muchísimas gracias por tu testimonio y estamos con ustedes. Bueno, lo dicho, estos padres están esperando respuestas del Poder Político, del Poder Judicial y también de las autoridades de esta Universidad Abierta Interamericana. Recordemos que la responsable del Colegio Alverdi, Mónica Aguarilla, reconoció que habían pasado cosas raras, pero hasta el viernes pasado esta persona que está sospechada de abuso infantil todavía estaba trabajando en el establecimiento. Bien, Daniel, ahí veíamos el cártel guay. La gente va y lleva a sus hijos con tranquilidad porque hay una universidad importante detrás, así que hace falta una respuesta rápida. Momento de hacer una pausa. Ambición 7, ya venimos.